Bienvenidos a esta nueva clase en vivo, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a enseñar a elaborar un serum facial, vamos a hablar un poquito de los ingredientes activos de este serum antes de que comencemos con la preparación y así esperando a que se conecten otras personas. Entonces les decía que vamos a preparar un serum facial y quise agregarle estos activos porque son activos hidratantes pero también son activos antioxidantes. Entonces vamos a poder crear un serum anti edad, este serum lo pueden utilizar personas a partir de los 35 años que es la edad cuando comenzamos a nutrir nuestra piel con estos activos antioxidantes. Entonces yo preparé esta semana este extracto de cayena roja, les dejé un reel en donde les enseño a elaborar este extracto de cayena de manera, de una forma diferente a como lo han visto en mis cursos. Ok, no lo hice en maceración en frío, lo hice en maceración en caliente, pero hay que tener mucho cuidado con la temperatura en la que estamos trabajando. Déjenme colocarle un poquito de brillo a esto para poder leerlas. Ok, ahora sí las puedo leer. Entonces les decía que el extracto de cayena que les subí un reel donde se lo estoy enseñando a preparar en una maceración en caliente pues es un poco diferente como les enseño en mi curso de iniciación a la cosmética. Y lo importante de esto es mantener las temperaturas para evitar que se pierdan los nutrientes de nuestro insumo, nuestra materia prima que en este caso sería la flor de cayena. Entonces lo vamos a elaborar igual con las mismas proporciones. Yo lo hice, uno es a 10, 50, 50. Para las que están en el curso de iniciación a la cosmética saben a qué me refiero. Es una parte de la materia prima que en este caso sería la flor de cayena por 10 partes del solvente y ese solvente es 50% agua destilada y 50% glicerina. Entonces yo utilicé 10 gramos de la flor de cayena, uno es a 10, entonces sería que lo vamos a multiplicar 10 por 10, son 100. Bien, esos 100 gramos lo voy a dividir en dos, 50% agua destilada y 50% glicerina, ¿ok? Esa es la manera de hacer un extracto hidroglicerinado. Hay otra forma, puede ser de 70-30, puede ser de 10-90, pero el que utilizamos regularmente, ¿verdad? Es el de 50-50. Entonces, luego que ya tenemos esa proporción ya medida, lo tenemos en un envase, lo vamos a llevar a baño María. Y debe estar ahí aproximadamente por 3 horas. Tenemos que cuidarlo, que tenga una temperatura máxima de 45 grados en esas 3 horas. Al finalizar esas 3 horas, ya lo podemos bajar del baño María, lo vamos a filtrar o a colar y lo vamos a envasar y le colocamos su etiqueta. Bueno, a mí me falta todavía colocar la etiqueta. Pero este, así queda el extracto. Queda, las flores eran rojas, pero toma un color como morado, ¿ok? Entonces, este es el que vamos a utilizar para nutrir nuestros productos cosméticos. Sea para el cuerpo, sea para el rostro o sea para el cabello, ¿ok? Tiene las propiedades hidratantes, tiene propiedades antioxidantes, tiene propiedades antiinflamatoria, tiene propiedades cicatrizantes. Bueno, tiene una variedad de propiedades para ser usado en cualquier producto. En este caso, hoy lo voy a utilizar para ser un serum facial anti-edad, porque también tiene otro activo muy importante que es, voy a colocar solamente dos activos en este serum, pero las cantidades, las proporciones son elevadas para que lo podamos utilizar como serum, ¿ok? Los serum tienen concentraciones mayor de activos que las cremas hidratantes. Hola Tamara, buenas noches, gracias por estar aquí. Les decía, los serum tienen un porcentaje mayor de activos que las cremas hidratantes, por eso los llamamos serum y son de un tipo más fluido, ¿ok? Pueden ser serum oleosos, pueden ser serum emulsionados, tipo crema, pero con muy muy fluidos y serum en base gel. Para las que quieran trabajar con serum, pueden escribirse en mi curso de serum faciales. Ahí estamos viendo más de siete fórmulas de serum en esas tres presentaciones, oleosos, emulsionados y tipo gel, ¿ok? Es solamente un curso para serum. El día de hoy les doy un adelanto de un producto, una fórmula que no se les he dado en ninguno de mis cursos, ¿ok? Yo trato siempre de traer fórmulas ya probadas, fórmulas efectivas, como todo en mis cursos, las muchachas lo saben que es así. Todas las fórmulas que yo entrego a ustedes van a ser fórmulas probadas y fórmulas efectivas. No son fórmulas inventadas que a mí se me ocurrió hoy y ya yo se las voy a dar. Yo primero las pruebo y luego se las entrego a ustedes. Entonces, el otro activo que voy a utilizar es la proteína de trigo, ¿ok? La proteína de trigo también es hidratante y produce un efecto tensor y de esa manera entonces va a reafirmar la piel. Podemos utilizar... Bueno, no les hablé de los sustitutos de lo que es nuestro... Voy a culminar para hablar de la proteína de trigo. Bueno, los sustitutos... De todas maneras, en la guía que les voy a obsequiar, recuerden que todos los en vivos, luego de finalizado el en vivo, les voy a subir un post. Ahí me van a escribir la palabra quiero y les voy a mandar la guía totalmente gratis. ¿Qué contiene la guía? La fórmula del producto en porcentajes, pero también en gramos, ¿ok? Para que ustedes puedan escalar el producto a la cantidad que ustedes deseen. Tienen los sustitutos, ¿cuáles son los sustitutos de los activos principales? Y tienen el procedimiento paso a paso por escrito, por si les da pereza o por si no quieren volver a ver el live. Ahí van a tener la información por escrito de cómo se elabora ese producto. Entonces, escríbanme la palabra quiero y yo con mucho gusto les mando el enlace de descarga de esa guía. Es totalmente gratuita. Me han preguntado si tiene algún costo. No tiene ningún costo porque para eso hay unos cursos que son pagos. Estas clases son gratis. Son clases para que ustedes pues vayan haciendo sus productos en casa. Si no quieren hacer mis cursos, pues bueno, vayan tomando nota de lo que son las clases. Pero en mis cursos pues doy otras cositas adicionales y por aquí también les tiro algunos tips. ¿Ok? Bueno, entonces los sustitutos de lo que es el extracto de cayena. Como es un extracto que es hidratante, que es astringente y que también es antioxidante, tenemos que buscar esos otros plantas que tengan las mismas propiedades de él. ¿Cuáles pudieran ser? Pueden ser la centella asiática, puede ser el té verde, pudiera ser un extracto de pepino, pudiera ser el extracto de té negro también. Bien, bueno, ahí les dejo algunos sustitutos para lo que es el extracto de cayena. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de la proteína de trigo. Para la proteína de trigo, si no la tienen, pueden sustituir por proteína de seda, pueden sustituir por colágeno, por elastina, pueden sustituir por ácido hialurónico, por lactato de sodio. ¿Ok? Cualquiera de estos podemos sustituir lo que es la proteína de trigo. Voy a utilizar solamente estos dos activos en este serum. Lo que es el extracto de cayena lo voy a utilizar al 8% y la proteína de trigo lo voy a utilizar al 4%. Estos son porcentajes mayores a los que se utilizan para una crema hidratante. ¿Ok? El serum, por ser un producto más fluido, penetra más rápido en la piel y necesitamos entonces activos con un porcentaje mayor. ¿Ok? También voy a trabajar con el conservante. Hoy va a ser el complejo sorbato benzoato. ¿Ok? Este complejo sorbato benzoato también les dejé un reel de cómo lo pueden elaborar en casa. Me han escrito muchas por el DM porque no consiguen los conservantes para hacer sus productos. Entonces, este... ¿Qué me dice Carla? Buenas noches. ¿Se puede usar proteína de quinoa hidrolizada? Sí, también la puedes utilizar. Sí. Entonces, les comentaba que me han escrito porque no consiguen los conservantes. Los conservantes, por supuesto, los conservantes comerciales como el cócar, el oxidal, el charomix. Todo eso debemos importarlo porque aquí en Venezuela no lo conseguimos. ¿Ok? Y la otra opción que nos queda entonces es trabajar con el sorbato y con el benzoato. El sorbato tampoco se consigue mucho. Entonces, podemos trabajar exclusivamente con el benzoato de sodio y el producto nos puede durar unos 3 meses aproximadamente. Podría llegar hasta 6, pero bueno, con que nos dure 3 meses para nuestro uso es más que suficiente. Una crema facial nos puede durar 1 o 2 meses. Entonces, que el producto nos dure 3, pues va muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo utilizan el benzoato de sodio? Si lo consiguen solo, que el benzoato lo pueden comprar en las tiendas donde venden los insumos para hacer tortas, para repostería, ahí consiguen el benzoato de sodio. Es muy fácil. Entonces, bueno, pues van y lo compran y lo van a utilizar al 0,5 o al 0,8% en la parte acuosa de la fórmula. Es decir, en el agua destilada, en el hidrolato, en la infusión. ¿Se puede llevar al calor? Sí. Lo pueden comprar. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una emulsión, colocan el benzoato al 0,5%, lo agregan al agua, lo disuelven y pueden llevar esa agua a baño maría sin problemas para crear la crema. De esa manera, pueden conservar entonces sus productos solamente con benzoato de sodio. Yo les di una nueva fórmula de lo que es el complejo sorbato benzoato. Como pueden ver, es bastante líquido. Voy a mostrarlo un poquito aquí en cámara. A ver si lo pueden ver. Es bastante líquido. Creo que sí se ve. Aquí mejor. Es un líquido con un tono, un poquito color crema. Tiene un olor muy suave. El que yo les había dado en el curso de la cosmética es un poquito más denso y tiene un olor más fuerte. Entonces, esta es mi nueva fórmula. Ya está probada. Así que ya lo pueden hacer con confianza. Tienen el porcentaje menor en lo que es el sorbato y el benzoato, pero es un conservante efectivo para conservar su producto tres meses aproximadamente. Y no les va a influir mucho en lo que es el olor del hidrolato. Habían algunas chicas que querían conservar el hidrolato y el olor era un poquito fuerte. Entonces, me decía, profe, se llena un poquito del olor de lo que es el conservante. Entonces, no huele bien el hidrolato. Entonces, ya con esta fórmula que les bajé el porcentaje de sorbato y benzoato, ya lo van a poder utilizar y van a ver que el producto les va a quedar muy bien. Entonces, hoy voy a trabajar con este conservante. Yo tengo mis conservantes comerciales porque los he comprado por Amazon y pues me llegan. Entonces, pues los tengo. Hola Angie, gracias por estar aquí. Bienvenida. Entonces, les decía, pero pues este lo podemos utilizar. Y cuando no tengo el sorbato, entonces utilizo solamente el benzoato al 0.5 o al 0.8 por ciento. ¿Ok? Voy a estar utilizando también agua destilada, pero me obsequiaron el hidrolato este de geranio que es de Econatura Venezuela. Recuerden que ellos están aquí en Mérida. Y tienen unos hidrolatos. Este huele riquísimo. Este es de geranio. ¿Ok? Ay, esto huele divino. Entonces, ellos tienen los hidrolatos y los pueden adquirir con ellos. Y también voy a trabajar con aceite esencial de lavanda que me encanta. Voy a utilizar estos dos. El geranio tiene propiedades hidratantes, astringentes y calmantes. Entonces, pues va muy bien en esta fórmula. Y la lavanda igualmente. Entonces, voy a estar aromatizando y dándole las propiedades a este serum con el aceite esencial de lavanda. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Voy a envasar. Miren este envase tan precioso de Grisalis Facking. No sé si ya han ido a visitar su perfil. Este es un envase de vidrio. Aquí caben más o menos unos 30 ml. Si lo hablamos en gramos puede caber un poquito más. Pero es un envase para 30 ml. Este es un envase de vidrio tipo gotero que es lo que necesitamos para un serum. ¿Ok? Recuerden que los serum se usan una, dos goticas en la palma de la mano y luego lo esparcimos por todo el rostro. No se utiliza mucho, con dos goticas es suficiente la aplicación de un serum. ¿Cuándo se aplica un serum? A ver, las que estuvieron en mi clase de mi rutina de skin care. Que me digan por aquí rapidito. ¿Cuándo, en qué momento colocamos el serum en la rutina facial? Vamos a ver de mis alumnas dedicadas que están por aquí el día de hoy. ¿Quién me dice rapidito por ahí cuándo colocamos el serum? ¿En qué momento? ¿Después de qué? Después que nos colocamos qué en el rostro, podemos colocar el serum. Vamos a ver. Ninguna se atreve a escribir. A ver, ninguna se hace una rutina facial en casa, no lo puedo creer. Después del tónico. Muy bien, Carla. Luego del tónico. Muy bien. Claro que sí. Después del tónico colocamos el serum. ¿Ok? Pero, pero, si nos vamos a colocar contorno de ojos, primero colocamos el contorno de ojos y luego nos colocamos el serum. ¿Ok? Si estamos utilizando contorno de ojos. Aunque hay algunos serum que nos pueden servir de contorno de ojos también. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si tenemos ojeras, si tenemos bolsas, entonces utilizamos un serum, perdón, un contorno de ojos especial. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, no tengo ojeras ni tengo bolsas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Que el serum que yo me preparo, anti-edad, lo coloco también en mi contorno de ojos. Pero, cuando amanezco un poquito hinchada, entonces utilizo un serum desinflamante que es el de cafeína, que me va muy bien, con centella asiática. Y utilizo limpiador, tónico, contorno de ojos, serum y la crema hidratante. ¿Ok? Esos serían unos sencillos pasos para una rutina facial, tanto del día como de la noche. La que no ha visto mi rutina facial, les voy, vaya, véanla, ¿verdad? Para que vean cuáles son los productos que yo utilizo para elaborar la rutina facial. Y vean que es facilísimo. Son cinco productos que utilizo, son los que les nombré. Vayan, vean cuáles son los productos que yo hago. Así como yo los hago, ustedes también lo van a poder hacer en casa. Eso es muy fácil de hacer. Los insumos, las que están en Venezuela, los pueden comprar en mi tienda online. Y pueden hacerme el pedido directamente al DM o a mi WhatsApp, como ustedes prefieran. ¿Ok? Entonces, voy a trabajar el día de hoy para hacer este serum con goma Santana. ¿Ok? Porque hay muchas que me dicen que no consiguen el CMC, que la hidroxietil celulosa es algo tediosa para trabajar, porque hay que llevarla a baño María. Bueno, pero como les digo, la hidroxietil celulosa debe utilizarse sí o sí cuando estemos utilizando activos que sean ácidos. Ok, con activos ácidos debe utilizar sí o sí la hidroxietil celulosa o la hidroxipropilmetil celulosa. De lo contrario, ese producto no les va a servir porque lo que es el CMC se va a colocar muy fluido cuando le caiga el ácido. Puede que la goma Santana les soporte un poquito más el ácido. Ok, pero lo que es la textura de ese gel con goma Santana no es muy bonita, no es muy buena y es preferible que lo hagan con hidroxietil celulosa. Ok, entonces hoy vamos a estar trabajando con goma Santana. ¿Alguna tiene alguna pregunta sobre lo que he hablado hasta ahora para comenzar entonces lo que es la elaboración del serum facial? Vamos a ver quién tiene alguna pregunta. Con respecto a los ingredientes, recuerden, no les estoy dando por aquí el peso de cada uno en gramos porque lo van a tener en la guía descargable que les voy a obsequiar. Para las que están ingresando ahorita al finalizar el en vivo, cuando suba el post, por favor déjenme escrito la palabra quiero. Y de una vez yo les voy a mandar el enlace de descarga de esta guía. Ok, el agar agar también se podría servir. Sí, sí se puede utilizar, pero no se acostumbra a hacer un serum con agar agar. Ok, es un gelificante, pero se utiliza más como para hacer mascarillas o para agregar a las emulsiones, para darles textura. Ok, pero no se utiliza mucho el agar agar para hacer serum facial. De todas maneras lo puedes utilizar y ahí tú ves la textura. ¿Cuál te gusta más, si la de goma santana o la de agar agar? Ok, entonces, ¿qué contiene la guía? La guía contiene la fórmula en porcentajes y en gramos. ¿En porcentajes para qué le sirve? Bueno, porque yo si quiero hacer 50 gramos y tengo los porcentajes, los puedo sacar. Si quiero hacer 100, si quiero hacer para la venta el producto y quiero hacer 500 gramos para envasar, pues con los porcentajes lo puedes hacer. Es más difícil que yo te entregue a ti una fórmula solamente para hacer 50 gramos de este producto y luego tú digas, ah, pero yo quiero hacer 300 gramos, ¿cómo los hago? Entonces, es preferible que ustedes tengan las fórmulas. Acostúmbrense a buscar fórmulas o a tener fórmulas en porcentajes, porque de esa manera las llevan a los gramos que ustedes desean hacer. Entonces, la guía está hecha para eso, para que ustedes tengan eso por escrito, ¿ok? Es una guía más completa. Tiene los sustitutos de los activos principales del producto y tienen la elaboración paso a paso por escrito, por si no quieren volver a ver el en vivo, porque, bueno, es muy largo y yo hablo de algunas otras cosas, entonces uno como que se pierde en la preparación. Ahí la van a tener paso a paso por escrito para que lo tengan todo en sus archivos. Son unas guías que son coleccionables. Entonces, ya esta es mi tercera clase en vivo, así que la que no tenga las otras dos también me las puede pedir y les voy a mandar con mucho gusto el enlace de las otras dos clases, ¿ok? Ya llevamos tres. Y, bueno, aquí continuamos entonces todos los miércoles, perdón, dándoles algunos tips y también pues las fórmulas que ustedes decidan que vamos a hacer en la semana. Entonces, vamos a hidratar la goma xantana. La goma xantana se hidrata con glicerina. Si la agregamos sola a nuestro preparado van a empezar a salir grumos. Entonces es preferible que lo hagamos con glicerina. La hidratemos y luego entonces ya la podamos unir al agua destilada, al hidrolato, a la infusión, a lo que estemos trabajando. Ok, entonces vamos a agregar, ya coloqué la goma xantana y ahora voy a agregar la glicerina. Ok, entonces vamos a hidratarla y lo vamos a hacer uniéndola a la glicerina. La vamos a unir muy bien. De todas maneras, a la goma xantana, después que se le agregue el agua, deberíamos dejarla hidratar por unas horas y luego continuar. Pero como estamos haciendo esto en vivo, pues lo hacemos de una vez y luego si nos quedan algunos grumos, en unas horas volvemos a mezclar y ya los podemos disolver. El encanto de los en vivo son los tips. Claro, así es. Así es porque hay muchas cositas que le sirven a ustedes para formular la que ella sepa hacer o la que se está iniciando y diga Ah, ok, a mí me quedaba así porque no lo hacía de esa manera. Entonces, ah, ya sé cómo lo debo hacer. ¿Ves? Entonces esos tips también están en mis cursos. Pero bueno, yo les hago un obsequio por aquí. Ok. Entonces, ya hidraté la goma xantana. Y ahora vamos a agregar, aquí tengo 50% agua destilada y 50% el hidrolato de geranio de Conatura Venezuela. Ok. No solamente es agua destilada, es agua destilada con hidrolato de geranio. Voy a agregar de una vez al agua el extracto. Ok. Estamos viendo, es una cantidad más o menos porque estoy utilizando un 8% de este activo en esta fórmula. Lo voy a agregar al agua. Lo voy a mezclar y ahora sí voy a agregar el agua a la goma xantana para irla hidratando. Y lo vamos a ir haciendo poco a poco. Poco a poco y de esta manera nos evitamos que se nos formen grumos. Estoy trabajando en la fórmula un 0,6% de goma xantana. Luego, cuando ustedes hagan la práctica, la que la quiera hacer, quiera hacer su serum, entonces ya verá la textura. Si le parece que es muy fluida, agregará un poquito más, un porcentaje más de goma xantana, 0,8. Pudiera ser 0,7. Un poquito más. Y la que le parece que es muy gruesa, pues entonces le baja el porcentaje a 0,5, a 0,4. Ok. Nosotros adaptamos el producto a como nos gusta que nos quede. Yo les entrego una fórmula y a partir de ahí, ustedes entonces la pueden recalcular. Esa es la idea de cuando sabemos trabajar con porcentajes. La que no sepa, la invito a mi curso de Iniciación a la Cosmética, que ahí les enseño a formular desde cero, a manejar los porcentajes y llevarlos a gramos. Es muy fácil, pero algunas se enredan. Ok. Si lo hacemos así poco a poco, nos evitamos los grumos en nuestra preparación. A mí me gusta los serum que queden bastante fluidos. Por eso les digo, yo les entrego mi fórmula. Ya luego de ahí, ustedes deciden si la acomodan. ¿Verdad? Ok. Voy a agregarle lo que es el colágeno. La proteína de trigo. Recuerden utilizar este tipo de balanza. Es una gramera de esas que utilizan los joyeros. Yo me compré esta porque esta tiene dos dígitos. O sea, pesa, por ejemplo, 1,02. 5,04. O sea, tiene dos dígitos. Y nos sirve para hacer los productos de maquillaje que debemos ser muy precisos. Y hay unas cantidades muy mínimas que hay que colocar 0,02 gramos de una mica. 0,01.0,15 por decir de un óxido de zinc. Entonces necesitamos una gramera de precisión. Entonces traten de conseguirla porque de esa forma las fórmulas tienen que ser muy precisas para que queden bien. Si a ti te dicen, coloca 0,5 por ciento, no puedes colocar uno. Por ejemplo, la goma Santana. Yo estoy colocando aquí de goma Santana 0,3 gramos porque voy a hacer 50 gramos del producto. 0,3. ¿Ok? Entonces yo tengo un peso que me pesa a partir de un gramo. No me sirve. Yo no puedo colocar esta fórmula un gramo porque el gel va a quedar muy denso. Entonces no lo voy a poder utilizar. Entonces traten de conseguirse una gramera como esta. Se le llama las grameras de collero. Ok. Entonces ya tengo por aquí listo mi serum. Vamos a ver si se ve la textura. Es un gel, pero es un gel muy fluido porque a mí me gusta el serum así. Me parece que lo puedo esparcir mejor por mi piel y no se nos queda pegajoso. ¿Ok? Ahora voy a agregar, voy a medir el pH. Con el, me preguntaban en un en vivo. Yo agregué, medí el pH y agregué entonces el conservante. Pero estaba trabajando con el eucidal. ¿Ok? Entonces el eucidal actúa en un pH bastante amplio que va desde 3 a 7. Entonces si yo tengo, si yo mido ahorita el pH y me llega este a 5, yo coloco el conservante porque el pH que necesito de 5 a 5,5 y coloco el conservante y ya está bien. ¿Ok? Ese conservante. Pero si voy a estar utilizando este, que es el complejo sorbato benzoato, que su rango de actividad o el rango, sí, donde él es efectivo es de 3 a 5,5. Entonces yo debo primero medir el pH para agregarlo y luego que lo agrego esperar unos segundos, ¿verdad? O un minuto y volver a medir el pH a ver qué rango quedó. Porque si se me va a 6 o a 6,5 o ya un pH neutro que es 7, ya esto no me va a servir para conservar mi producto. Entonces con este, con el escomplejo sorbato benzoato, hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? En cambio, si estuviéramos utilizando el otro, el comercial, por ejemplo, el eucidal, pues si baja a 6, no importa porque él tiene un rango hasta 7. Entonces todavía le va a dar conservación al producto, pero este no. Este llega hasta 5,5. ¿Ok? Entonces lo voy a medir. Voy a medir y tiene un pH, vamos a ver, aproximadamente 6. ¿Ok? Entonces voy a agregarle unas gotitas, unas dos gotitas de ácido cítrico. y volvemos a medir el pH. La medición del pH o ajustarlo, debemos tener mucha, mucha paciencia porque hay que hacerlo gota por gota y seguir midiendo hasta que tengamos el pH que necesitamos o el pH adecuado para ese producto. ok, ahora voy a medirlo de nuevo y quiero un pH cercano a 5 o en su defecto en 5,5. ok, ahora sí, vamos a ver si lo podemos ver el cambio, lo tenemos más cercano a 5 y también como se pueden dar cuenta, el preparado se volvió un poquito más oscuro. Eso significa que tengo un pH ácido aquí, ya que mi extracto tiene color, ok, es un color, aquí se ve como moradito, pero ya aquí me dio un color rojo, el color de la flor. Entonces, cuando tenemos nuestro pH ácido y se mantiene ácido, va a conservar el color. Ya cuando baje del pH, ya se va a tornar un poco pues más claro, ok. Dice, ¿puede regularse el pH con ácido láctico también? Sí, son los dos, los dos componentes con los que podemos regular pH. Con ácido cítrico en una solución, yo la utilizo al 50%, otras personas la hacen al 10%. Yo les enseño en mi curso al 50% porque me parece que con pocas gotas yo logro el pH. Si lo hacemos al 10%, hay que agregar de 6, 7, 8 gotas para poder lograr un pH. Si lo hacemos al 50%, con una o dos goticas, ya tenemos el pH ajustado. Y también lo podemos hacer con ácido láctico, ok. Me preguntaban por el DM si se puede ajustar el pH con vitamina C o ácido ascórbico. No es un regulador de pH, es un antioxidante, ok. La vitamina C funciona en todo caso en nuestros productos como antioxidante. Sea como activo para la piel, ok. O sea como antioxidante de un activo, como por ejemplo el aloe vera, ok. El aloe vera se conserva, por ejemplo, con sorbato, benzoato y ácido ascórbico. De esa manera evitamos que el aloe vera se oxide, ok. En mi cuenta pasada, la que me hackearon, yo les había subido un reel de cómo conservar el jugo de aloe vera. Creo que voy a tener que volver a hacerlo para que lo puedan disfrutar, lo puedan ver y lo guarden. Porque muchos utilizamos el jugo de aloe vera, pero lo metemos a la nevera y en unos días se nos daña, ¿verdad? Tenemos que congelarlo. Entonces para evitar congelarlo, lo podemos preservar y lo hacemos con sorbato, benzoato, el ácido ascórbico y también le podemos colocar un poquito de sulfato de sodio, ok. Yo lo tengo disponible en tienda para la que lo quiera, el sulfato de sodio y no sé si lo conseguirán a nivel nacional, no tengo conocimiento. Pero bueno, yo de esa forma yo conservo el aloe vera. Hago suficiente, hago 100, hago 200 gramos de aloe vera y lo conservo de esa manera. Entonces creo que voy a tener que, voy a hacerles otro reel porque bueno, la cuenta anterior se perdió. Ahí había muchísima información. Es lamentable que me la hayan hackeado porque había pues muchas fórmulas interesantes ahí. Yo con esa cuenta tenía desde el año 2000. Entonces pues, bueno, había una cantidad de información ahí. Pero bueno, poco a poco nos vamos recuperando. Poco a poco les voy dando a ustedes algunos tips y algunas formas entonces de poder realizar sus productos, ¿verdad? Entonces bueno, continuamos. Como pueden ver, ya les dije, ¿verdad? Miren tan bonito que quedó el color. Sí, qué rabia. No saben cuánto, cuánto lo sufrí, cuánto lo lloré. Yo soy muy llorona y de verdad que me causó mucha impotencia que me hubieran hackeado mi cuenta. No la pude recuperar ni siquiera por los pasos que me decía Instagram que debería seguir para recuperar mi cuenta. Ni siquiera con el video self ese que le piden a uno. Bueno, no se pudo, no se pudo. Aquí estoy de nuevo con ustedes empezando desde cero, enseñándoles como siempre. En la academia ya tengo más de 1500 alumnas, gracias a Dios. Y pues nada, yo espero que me sigan acompañando. La que quiera ahondar un poquito más en la elaboración de productos, la que quiera hacer una línea para vender, porque pues quieren emprender, no duden, no duden en inscribirse en mi curso de iniciación a la cosmética, que esa es la base. Desde ahí, muchas de las chicas que están ahorita aquí en el en vivo son emprendedoras y les han ido muy bien. Entonces, bueno, no duden en hacer su inscripción o de inscribirme por el DM cualquier duda que tengan. A mí me da, creo que me retiro del mundo. Soy pisi. Bueno, yo soy libra y yo me equilibro yo misma un poquito. Entonces, no creas. Lloré muchísimo. También me quitaron la plata que tenía en Paypal porque el hackeo de la cuenta, por supuesto, para quitarme los seguidores, habían 15.000 seguidores en la cuenta, pero también hackean para quitarte el dinero que tú tienes en Paypal. Y eso yo no lo sabía. Entonces, yo me doy cuenta al día siguiente que una persona me dice, Sol, te quiero pagar por Paypal, pásame la factura, porque yo lo hago mediante una factura y lo que voy a ver, no tengo mi saldo de Paypal. Entonces, eso fue peor porque yo toda, la mayoría de las ventas también me caen ahí a Paypal porque yo vendo a otros países y los otros países me pagan a mí por Paypal. Entonces, bueno, ahí había un dinero y ese dinero se fumó. Ese dinero se lo llevó el hacker. Entonces, no saben lo que lloré, no saben lo que lo sufrí, pero bueno, me levanté como siempre lo he hecho y aquí estoy de nuevo con ustedes empezando, como les digo, ahora sí desde cero, pero no importa. Aquí seguimos trabajando porque esto es lo que a mí me encanta hacer. A mí me encanta enseñar, a mí me encanta dar mis tips, a mí me encanta entregarles a ustedes mis fórmulas probadas y efectivas. Eso es lo que a mí me gusta y aquí estamos, y aquí seguimos, ¿ok? Entonces, bueno, gracias, gracias por esas felicitaciones. Bueno, como les decía, entonces voy a agregar el conservante, ya me di mi pH, ¿ok? Este conservante en el, en la fórmula que estaba en el curso anteriormente tenía un pH neutro, ¿ok? Por lo tanto, nos cambiaba un poquito el pH de la fórmula, ¿ok? Pero logré un pH 6, ¿ok? Entonces, no puedo lograr un pH ácido, ni siquiera agregándole, no debería agregarle nada para ajustar el pH porque este sí es el conservante, ¿ok? Entonces, este, logré un pH 6, por lo tanto, lo que yo logré aquí puede ser que baje, que, o sea, que me lo lleve un poquito más a 6 y tenemos que volver, entonces, a verificar el pH. Por eso les hablaba de los conservantes, que dependiendo del que estemos utilizando, hacemos este procedimiento de medir y luego conservante y luego volver a medir el pH. Con otro conservante, no, porque tiene un rango de pH más extenso. Este no, este llega hasta 5,5, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a agregar el conservante y voy a volver a medir el pH para dejarlo en 5,5. La que tenga el sorbato y el benzoato en casa, entonces, vaya a ril, vea cómo se hace y haga su conservante líquido para que lo mantenga ahí líquido. Ok, entonces, debemos mezclar un ratito para que se integre el conservante y luego sí volver a medir. Ok, vamos a medir de nuevo el pH. ¿Alguna tiene alguna pregunta? Sucesora, a mí, me llegó la información al DM, gracias, excelente curso, lo recomiendo. Sí, Luzmar, gracias por estar aquí. Ok, tengo de nuevo el pH en 6. Ok, ya lo estoy viendo, el pH lo tengo de nuevo en 6. Voy a agregar dos gotitas y lo vamos a mezclar. A ver, creo que se estarán preguntando por qué medí el pH antes de agregar conservante y no, agrego conservante y luego mido el pH. Bueno, por la sencilla razón que primero, yo, desde que estoy elaborando cosmética, ok, con este conservante me acostumbré a eso porque así yo más o menos sé cuántas gotas voy a colocar en mi preparado para llevarlo al pH que yo necesito. Dice esta chica también, Sabri, también está en Mérida, Sabrina, no sé quién es Sabrina, no sé, dime quién es Sabrina. Ok, entonces, yo me acostumbré a eso porque entonces sé cuántas gotas de la solución de ácido cítrico voy a colocar en mi preparado, ¿ves? entonces, de esa manera yo lo hago doble, perdón, pero bueno, se puede agregar conservante y luego se ajusta y ya, ok, es solamente porque, bueno, es como yo lo hago, así se los enseño y bueno, ya ustedes a partir de ahí hay muchas que tienen sus técnicas, ¿no? ok, entonces lo voy a volver a medir y ahora sí logré mi pH que quiero que es un pH 5,5 y volvemos a tener nuestra fórmula de este color rojito. Sabrina Tips le puedo ayudar con Paypal, ¿será? Ah, no entiendo, no, bueno, yo sigo cobrando por Paypal, yo no tengo problema, lo único es que ya no le pago a Meta o decir a Instagram mis publicidades ADS por Paypal, ahora lo hago por tarjeta de crédito, sí, porque anteriormente yo cobraba por Paypal pero pagaba mi publicidad ADS por Paypal, entonces de esa manera el hacker que hizo me hackeó mi cuenta y empezó a comprar y a gastarse el dinero mío de Paypal en Instagram o en cuentas de Instagram de Europa y de Estados Unidos, ¿ok? entonces de esa manera se bajaron toda mi plata que yo tenía en Paypal, entonces bueno, ahora no puedo afiliar de nuevo a publicidad ADS en mi Paypal, entonces lo afilia a mi tarjeta de crédito y entonces pues ya por ahí hago publicidad ADS pero yo sigo, me siguen pagando por Paypal, no tengo ningún problema con eso, ok, entonces ahora voy a agregar el, podemos agregar aroma sintético, ok, o aroma con aceites esenciales, yo voy a agregar un aceite esencial como les decía, este es de lavanda de Econatura, podemos agregar, igualmente me preguntarán ¿cuáles aceites esenciales puedo agregar? bueno, primero un aceite esencial que vaya bien con el tipo de piel con el que estás trabajando, ¿verdad? entonces, este es un serum que lo estamos haciendo anti-edad, ¿verdad? que tiene propiedades astringentes, propiedades hidratantes, propiedades calmantes, propiedades antiinflamatorias y propiedades anti-envejecimiento, entonces tengo que saber cuál es el aceite esencial que me va bien, entonces yo estoy utilizando hoy lavanda porque lavanda es hidratante y también es calmante, puedo utilizar manzanilla, pudiera utilizar el mismo geranio que estoy utilizando hidrolato de geranio, puedo utilizar también aceite esencial de geranio, puedo utilizar este ilanilán también, ¿ok? entonces vamos a tener una concordancia con los activos que estamos utilizando dentro de nuestro producto, ¿sí? y me dirán, ¿pero cómo sabemos todo eso? bueno, primero que nada tenemos que empezar a googlear y empezar a preguntarle a Google ¿cuáles aceites esenciales son hidratantes? y ahí te va a decir bueno, puedes utilizar romero, puedes utilizar este limongrass, puedes utilizar el mismo lavanda, ahí te va diciendo, tú tienes que hacer todas esas anotaciones para de esa manera poder saber cuáles vas a utilizar, ¿ok? y en mi curso de intención a la cosmética yo les estoy obsequiando a ustedes ahí una guía que contiene más de 40 extractos hidroglicerinados con sus dosificaciones mira, se me caen los lentes que está haciendo mucho calor estoy toda sudadita ajá, entonces les decía que les obsequio una guía en esa guía hay más de 40 extractos hidroglicerinados con sus propiedades está la dosificación ¿hasta cuánto la pueden utilizar para elaborar una crema un tónico un gel el que ustedes quieran son 40 ahí están de todo hay frutales extractos hidroglicerinados frutales de semillas de flores de hojas de plantas bueno, ahí está el de pepino el de lechosa el de fresa de limón de naranja de romero de caléndula de lavanda bueno, el que tú el de semillas de girasol este pepino bueno, ahí hay 40 extractos que ustedes se pueden deleitar y empezar a estudiar y ver cuáles pueden empezar a hacer en casa ¿verdad? para nutrir sus productos cosméticos como les digo en el reel que les subí hace dos días donde les enseño a elaborar el extracto hidroglicerinado de cayena esa es una manera de hacerlo al calor y lo tenemos en un día el extracto hidroglicerinado pero ahí lo importante es que la temperatura no pase los 45 grados en 3 horas que vamos a tener ese extracto ahí a baño María ¿ok? para evitar que se nos pierdan las propiedades de esa materia prima en este caso es la cayena ¿verdad? pero lo podemos hacer cualquier otro tipo de extracto ese extracto macerado al frío se lleva 21 días ¿ok? y al calor pues lo podemos tener el mismo día entonces podemos hacer varios extractos los que nosotros queramos y nos vayan bien tanto para la piel como para el cabello para hacer productos capilares que pronto empezamos con los productos capilares en esta clase en vivo vamos saliendo ahorita de lo que son los productos faciales este porque son una antesala a mi nuevo curso que es el de productos de skin care ya está disponible el primer módulo ya se han inscrito varias ya lo están disfrutando ya estamos trabajando con lo que son las rutinas para piel grasa es el primer módulo el segundo módulo que va a estar listo la semana entrante es rutina para piel mixta entonces ya les diré cuando está abierto el módulo para que se puedan ir inscribiendo mientras tanto comenzamos con las rutinas para piel grasa toda la que se quiera inscribir ya el módulo está listo grabado con sus videos y ya lo pueden empezar a disfrutar y comenzar a hacer sus productos con mi asesoramiento recuerden que desde el momento que se inscriban tienen asesoramiento conmigo por un año ok ustedes empiezan a hacer los productos pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran aunque se ha ido más de un año los que están conmigo ahorita en la escuela y me escriben al whatsapp por alguna duda que tengan y yo se las voy a responder yo no tengo ningún problema ok entonces bueno vamos a terminar y lo voy a envasar como les dije en este envase de chrysalipaki que es mi proveedora de envases este es un envase de vidrio ok con su tapita plástica y un envase gotero que es el que necesitamos para colocarnos el serum ¿verdad? entonces lo vamos a envasar miren la textura a mí me gusta así bastante fluido este es un gel bastante fluido a mí me gusta así pero la que no le guste así pues le va a agregar un porcentaje mayor de este goma santana ok y ya tenemos mire tan precioso que quedó el color tomó el color de la cayena porque ese es el extracto que hice ¿no? recuerden que le subí hace dos días el reel de cómo hacer este extracto hidroglicerinado yo soy una dice Tamara gracias por la paciencia sí así es siempre 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 las voy a atender ok a veces no les respondo de una vez porque estoy ocupada estoy en una práctica estoy en algo pero siempre les voy a responder así sea el día siguiente ok entonces ya lo tenemos listo y cómo se usa ya les dije una o dos goticas en la palma de la mano yo siempre hago esto yo hago esto y después me lo aplico en el rostro ok como si fuera una especie de tónico quedó bastante bastante rico se siente en la piel ok o hay unas personas que lo colocan directamente en el rostro pero es que se echan mucho y no necesitamos sino dos gotas entonces si se colocan dos gotas en el rostro y las esparcen se van a dar cuenta que las pueden difuminar muy bien por el rostro y no se necesita Carla es mi alumna vitalicia sí así así es Carla pero yo con mucho gusto te respondo todas tus dudas así es y gracias de verdad a mis chicas por acompañarme gracias también a las que no forman parte de la escuela pero forman parte de esta linda comunidad que estoy creando de nuevo con mucho esfuerzo pero también con mucho cariño gracias por estar aquí por querer aprender si quieren aprender un poquito más ir más allá entonces bueno yo les ofrezco mis cursos y ahí nos vamos a tener para siempre como dice dice Carla vitalicia ahí vamos a estar trabajando juntas entonces nada si tienen alguna otra pregunta recuerden la guía al finalizar bueno ya es tarde le estaré enviando mañana pero bueno colóquenme la palabra quiero toda aquella que quiera esta fórmula por escrito en mi guía descargable es gratis no les voy a cobrar por la guía recuerden que las clases son gratis y la guía es gratis también mis cursos si son pagos este pero no son tan costosos tampoco yo creo que todas lo pueden pagar no he querido dictar cursos caros a pesar del contenido que tiene no son costosos y este aprovechen también cuando hay promociones hasta el 50% he tenido promoción de los cursos muchas lo han aprovechado ok entonces si tienen alguna pregunta con respecto a lo que es la elaboración de este serum facial pues me la pueden hacer para ir culminando con lo que es esta clase en vivo yo feliz de que estén ustedes aquí por donde te escribimos puedes escribir al DM si y si no también por mi Whatsapp en el link que está directamente en mi biografía ahí tienen el enlace a contacto por ahí me contactan directamente a mi Whatsapp o también por DM ok la que quiera alguna asesoría ahorita estoy trabajando con una chica aquí de Mérida de su spa y estamos formulando sus productos para su spa entonces ahí estamos trabajando en conjunto yo muy contenta por considerarme parte también de ese proyecto estoy asesorando a una niña en Barquisimeto en su proyecto también de grado de quinto año y estamos trabajando entonces bueno yo feliz y honrada de que me consideren de que me tomen en cuenta y que podamos trabajar juntas ok entonces bueno ya les estaré publicando para que me escriban la palabra quiero acuérdense quiero y yo les estoy enviando el enlace de descarga guía totalmente gratis fórmula en porcentaje en gramos los ingredientes sustitutos de los ingredientes activos principales y la forma de elaboración paso a paso por escrito ok entonces bueno chicas gracias por acompañarme el día de hoy nos vemos el próximo miércoles en una nueva clase en vivo ya les estaré escribiendo para ver qué producto vamos a elaborar pero continuamos con los productos faciales así que vamos a ver qué se me ocurre y qué podemos hacer el próximo miércoles ok muchísimas gracias por acompañarme por ser puntuales por estar aquí por dedicarme un tiempito de esta noche para mí eso es muy valioso eso es muy valioso para mí y me llena muchísimo estar aquí con ustedes ok gracias por estar aquí y bueno nos vemos el próximo miércoles chao